Yo soy Marina Ríos del Departamento Belén de la Jurisdicción de Puerta de Coyal Quemado y mi pueblo es de Jacipunco. Agradeciendo a Dios principalmente y al señor Gobernador, a la Ministra Centurión y a la Ministra Verónica Soria por lo que nos dio este tan anhelado trabajo. Que nuestro sueño se nos cumplió y que sigan adelante porque muchos otros están atrás de nosotros. Que muchísimas gracias de todo corazón, de parte de todo el grupo que hemos venido del departamento de tan lejos para recibir este sueño que tanto queríamos cumplir. Muchísimas gracias para todos y muchas felicidades a mis compañeros. Yo soy de la Escuela Secundaria Número 78 del Anexo 3. Soy preceptora, mi nombre es Sandra Marcela Molina. Estoy muy orgullosa de haber cumplido mis sueños. Ya hace 12 años no lo esperaba. Y la verdad muchísimas gracias a todos del gobierno y aparte a la señorita Ministra Centurión, Andrea. Muchísimas gracias. Muy contenta, muy feliz. Soy Alejandra Evinte de la Escuela 431 de Anillaco Tinogastas y me siento muy, muy feliz. Esperaba mucho esto. Así que muy agradecida a la señora Ministra y por supuesto al señor Gobernador. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ada Olea, pertenezco a la Escuela Secundaria Número 35 del Departamento Ambato. Bueno, muy contenta. Recibió mi puesto de preceptora. Muy agradecida a la directora Noelia Fecheira por el apoyo y por habernos gestionado, a mí y a mis compañeros. Muy agradecida. Saludos a todos y felicitaciones para todos. Noelia Fecheira por la Escuela Secundaria Número 35 del Departamento Ambato. Noelia Fecheira por la Escuela Secundaria Número 35 del Departamento Ambato.